En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Dios dijo, toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria y ofrécemelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a dos criados y a su hijo Isaac. Cortó la leña para el holocausto y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. Al tercer día levantó a Abraham los ojos y divisó el sitio de lejos. Abraham dijo a sus criados, quedaos aquí con el asno, yo con el muchacho iré hasta allá para adorar y después volveremos con vosotros. Abraham tomó la leña para el holocausto, se la cargó a su hijo Isaac y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham, su padre, padre. Él respondió, aquí estoy, hijo mío. El muchacho dijo, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham contestó, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces Abraham alargó la mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí estoy. El ángel le ordenó, no alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio el Señor B, por lo que se dice aún hoy el monte del Señor B. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo, tu hijo único, te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz. Abraham volvió al lado de sus criados y juntos se pusieron en camino hacia Bersebá. Y Abraham se quedó a vivir en Bersebá. Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda los sencillos, estando yo sin fuerzas, me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según Samuel. Gloria, dicen. En aquel tiempo, subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. En esto le presentaron un paralítico acosado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo el paralítico, ánimo hijo, tus pecados te son perdón. Algunos de los escribas se dijeron, este blasfema. Jesús sabía lo que pensaban, les dijo. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir? Levántate y echa a andar? Pues, para que veáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces, dice al paralítico, ponte en pie. Coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios. Que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, tú que vienes a los corazones, para que podamos comprender esta gran bendición, que vienes a transformar las vidas, para que así podamos entender ese plan divino, ver tantos milagres y prodigios en la humanidad. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios, mis queridos hermanos y hermanas, el Señor que va por todo Israel, ahora está en la región de Galilea. Su ciudad adoptiva, donde va a desarrollar su actividad y congrega a sus discípulos. Pero vemos la inquietud y la fe de unos hombres que llevan a un paralítico que está en camilla. Para estos hombres fue una dificultad llegar hasta Jesús, hasta el punto de descolgarlo desde el techo. Pero es la fe que mueve montañas. Para el pueblo de Israel, la enfermedad era signo de castigo de Dios por los pecados de sus antepasados o por el pecado de esa misma persona. Y a la vez era rechazado por sus propios hermanos. Porque este hombre tenía una carga, que son sus pecados. El pecado bloquea este camino. Es parálisis interior que inmoviliza. El movimiento es vida. La inmovilidad es rigor cadavérico. Este hombre que estaba enfermo en una cama, sufre, no puede descansar cuando está enfermo y cuando muere. La parálisis obliga al paralítico a estar en el hecho. Esto puede ser símbolo de la ley. Está en buena en sí, pero es lugar de contienda para quien la quebranta. Su función positiva es la de mostrar el mal como el mal y como pedagogo conducir hacia Jesús, el maestro. La ley que condena lleva hacia Cristo que perdona. Después de ser perdonado al paralítico, camina. Caminar es el modo correcto de comportarse, llevando la camilla sobre la cual era llevado antes. Está en condiciones de cumplir la ley. En efecto, el que es perdonado más, amará más. Y el amor es el cumplimiento pleno de la ley. Pero hay un punto bien interesante, que no es la fe del paralítico, sino los que lo llevan. La fe es el origen de los milagros. Es comunión con Dios, fuente inagotable de bien, del cual cada uno recibe según la necesidad. Está esa palabra de motivación, ánimo. La fe es la valentía del imposible. Nos pone en comunión con aquel para el cual nada es imposible. Una expresión bien hermosa que utiliza el Señor es hijo. Aunque no lo sepas y no lo aceptes, Dios tiene hacia ti sentimientos maternos y paternos. Porque te ha engendrado. Porque te creó por amor. Este amor es fuente de perdón, así como lo es del don de la vida. El Señor va a realizar una acción sobre este hombre que no solamente es su sanación física, sino también perdonar sus pecados, para que así pueda ser libre. El hombre es relación ante todo con Dios. El pecado la rompe, pero el perdón la puede restablecer. Si lo acepto, conozco a Dios como padre y a mí mismo como hijo suyo. No somos amados por ser buenos, pues seríamos odiados en el caso de ser malos, sino que somos amados gratuitamente. El amor o es gratuito o no existe. El amor merecido se llama meretricio y lo descubrimos porque somos perdonados sin ningún mérito. Precisamente donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5.20 No por eso debemos pecar, pero precisamente en nuestro pecado podemos comprender cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor del Padre en Cristo hacia nosotros, del cual nada nos podrá ya nunca separar. Es por eso que el Señor le afirma al paralítico, te son perdonados tus pecados. Es un paso divino. Perdonar significa alejar. Dios envía lejos de ti tus fracasos, de los cuales siempre te acuerdas. Y ese mal está adherido a ti y te come como un tumor todo lo negativo que has hecho y que llevas dentro como una masa oscura. Es arrojado lejos de ti. Perdonar es difícil y aún imposible. Es una acción propia de Dios. Aceptar el perdón es la acción más grande del hombre. Hace que seamos lo que somos, hijos del Padre amados gratuitamente. Por nuestra parte, perdonar es algo que nos hace hijos iguales al Padre. El que es perdonado, perdona. Quien no perdona, todavía no ha aceptado el perdón. Y no conoce al Señor. Pero algunos suscribas hablan para sí, diciendo que Jesús está ablacionando. Hablar para sí mismo es lugar de manifestación, de ocultar de sí mismo para defenderse o atacar. Perdonar los pecados es prerrogativa de Dios. El perdón se realiza siempre a través de un sacrificio de expiación. Jesús perdona y por consiguiente es Dios y perdona sin expiación nuestra. Y por consiguiente, Dios es diferente de cómo nosotros lo concebimos. La blasfemia es doble. Que Jesús, siendo el Hijo de Dios, y que Dios sea Dios, que sea otro y que sea santo precisamente porque perdona gratuitamente. Esta verdad ya expresada claramente en el Antiguo Testamento. La esencia del cristianismo, final de la ley y principio del Evangelio. Será la causa de la condena de Jesús. Pero su misma muerte será revelación de este Dios que ninguno ha visto jamás y que el Hijo ha revelado, precisamente a través de la cruz. El Señor que conoce los pensamientos de los escribas, porque no hay nada oculto ante Él, es el Hijo de Dios. Y como nos dice el Salmo 139, el Señor ve y escruta los pensamientos de los corazones. Y el Señor que es directo dirá por qué pensáis mal en vuestros corazones. El corazón malo produce frutos malos. La maldad suprema es no reconocer a Dios como amor, que justifica, absuelve y perdona, confundiéndolo con la ley que juzga, condene y castiga. Es decir, contra la esencia de Dios, cuya santidad es la misericordia. Ahora el Señor con contundencia va a decir, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y echa a andar. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ahora le dice al paralítico, ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Esta acción que hace Jesús para el ser humano es imposible, tanto hacer caminar al paralítico como perdonar. Para Jesús el primer milagro externo es señal del segundo interno. El motivo del milagro es dar a conocer el poder de Jesús y de Dios, que es el mismo. Solamente aquí Jesús dice el motivo de su milagro. El Hijo del Hombre es mencionado en el profeta Daniel. Es uno de los títulos que tiene el Hijo de Dios. El Hijo del Hombre en Daniel lleva el juicio de Dios. Tiene todo poder en el cielo y en la tierra, porque es un atributo de Dios al cual nada puede oponerse. Es el Onipotente. Jesús, Hijo del Hombre, lleva sobre la tierra el mismo poder de Dios en el cielo. Realiza en el tiempo su juicio eterno y el perdonar los pecados nos enseña a tener misericordia, a mostrar ese camino para la humanidad, para que sepamos comprender el plan divino de Dios en nuestra vida. Pero el corazón de esos escribas que no entienden el amor de Dios y su misericordia. Sin embargo, el Señor le dirá al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El perdón es levantarse, pasar de la muerte a la vida. Es el despertar que hace pasar de la noche al día definitivo. La camilla, lo que antes lo llevaba al enfermo, ahora el mismo lo lleva estando santo. El que es perdonado, ama y así observa toda ley. Ya puede ir a su casa, que observa el amor de Dios, que tiene una oportunidad de vida, pero también ir a su casa significa estar en comunión con Dios, tener paz, donde va a experimentar el regalo de la fe y poder ser testimonio de los milagros del Señor. La comunidad cristiana y cada uno de nosotros, a través de las enseñanzas de Jesús, tenemos ese poder divino de perdonar como somos perdonados, de amar como somos amados. La reconciliación es camino hacia la gloria. Te invito a orar en este jueves sacerdotal por todas las vocaciones, para que a través de esa dirección espiritual, a la luz del Espíritu Santo, guiar al pueblo de Dios a la santidad, al amor, al perdón. Para encontrar la vida en Jesús, entender ese propósito de vida, para construir el reino de Dios y ganarnos la promesa de la vida eterna. Ahora nos unimos a través de la oración, para que juntos veamos los regalos del Cielo. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo te da muchas gracias, porque eres bueno con cada uno de nosotros. Que nos enseñas, en ese gran amor que nos tienes, que envías a tu Hijo Jesús el Señor, para descubrir el amor de saber perdonar a nuestros hermanos. Seguir ese camino verdad y vida, para construir el reino y dar pasos firmes en la fe. Que a la luz del Espíritu Santo, guíes a la humanidad, para que sepamos sanar nuestra historia. De aquellas situaciones de tristeza, dolor, angustia, depresión, de resentimiento, una amargura profunda en el corazón, buscando culpables que no te dejan ser libre. Y el diablo, que es astuto, te busca para que te dejes llevar por la rebeldía, que te consumas en los vicios, en el alcohol, la drogadicción, la pornografía, en la adicción de los videojuegos, para que evadas toda realidad, hasta el punto de perder el sentido de la vida y buscar el camino erróneo de la muerte. Pero en estos momentos difíciles que estás viviendo de tu historia, el Señor está golpeando insistentemente a tu corazón. Déjalo entrar para que Él pueda sanar esas heridas. Él te va a mostrar un camino verdadero, donde nos enseña a amar, a compartir con el otro, a perdonar porque todos fallamos. Y que a través del diálogo podamos entrar al corazón de ese hermano o hermana, para que podamos dejar las huellas de Jesús. Que descubras que puedes soñar, que puedes luchar por tu sueño, que tú eres especial para Dios y que Él tiene un propósito de vida. Con el corazón nos unimos a orar por la iglesia, por el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, para que sepamos llevar con dignidad, con amor, con coherencia el mensaje de Jesús el Señor, que viene a transformar las vidas. Que no estamos solos, que ante estos momentos de crisis, de esta pandemia COVID-19, vamos a vencer. Que el Señor nos ama y nos bendice, para que juntos veamos la gloria a Él. Que oramos por las familias, para que como iglesia doméstica, a través de la oración, también se realice el don del perdón. Que en vez de juzgar y señalar, sepamos escuchar a través del diálogo, reconocer los errores y pedir perdón, para que se pueda llevar con fidelidad, con amor y entrega, este proyecto de la familia. El amor de los esposos, la bendición de los hijos, que son el futuro del mañana. Oramos por nuestro planeta Tierra, las naciones, sus gobernantes, para que sepan construir la paz, que ante estos momentos de crisis económica, gestionen proyectos con los economistas y empresarios, para crear trabajos dignos, que ayuden al necesitado, para salir adelante, para construir un mundo mejor. Que los gobernantes sepan la gran responsabilidad que tienen en sus manos. Te invito a unir tu corazón, a través de la oración, por los que están enfermos, por este COVID-19, o tienen distintas enfermedades, que no están solos. Que cuentan con nuestra oración, y pedimos a la sangre preciosa de Jesús, para que sean sanos y libres. Pero el Señor les invita a revisar cómo está su corazón. Que si hay sentimientos negativos, el Señor invita a perdonar, para que pueda sanar tu corazón, y así ver el gran milagro de tu sanación física. Que seguimos orando por los que están en el área de la salud, los médicos, enfermeros, enfermeras, para llevar con dignidad, con amor y respeto, este regalo que Dios les ha dado, de dar esa calidad de vida al enfermo. Pedimos por las entidades para que les suministren los elementos necesarios para preservar la vida, y ver la bendición de Dios en el don que les ha dado. Ahora te invito a ti a entregar tus peticiones. Dios escucha el corazón. Es saber esperar en su bendición, o mirar que está impidiendo ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Queremos ser guerreros en la fe, para reclamar sus promesas, porque juntos veremos la gloria a Dios. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendo sobre ustedes, y les acompaño siempre. Amén. Gracias por llevar esta obra de evangelización, a través de mis redes sociales, Padres y Franco, por YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, para que podamos llevar esta obra de evangelización. El Señor que nos viene a dar vida y vida en abundancia. Pero también te invito a entregar tus peticiones al más 57, 312-890-0156, para orar por tus intenciones, que no estás solo ni sola, porque hemos nacido para ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Bendiciones del cielo.